Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Por favor abran tu libro de la página 32. ¿Saben en qué serie? Bueno, es un poco vieja, pero la serie se llama One Street Hill, no sé si la han escuchado. Muy bien, entonces aquí van a leer el texto, My Favorite TV Series, y van a responder estas preguntas sobre esta serie. Where does the name of the series come from? ¿De dónde viene el nombre? What sports do the two main characters play? ¿Qué deporte juegan? Viene en el texto y lo escriben. Después van a enumerar los temas en orden de cómo aparecen en el texto. Characters, personajes, géneros, el género, opinion, names of the series, and setting, el lugar, los lugares. Entonces, de acuerdo a cómo el texto en qué orden aparecen estos temas y lo enumeran. Y también van a escribir una descripción corta, como esta en su cuaderno, de su favorite TV show, de su programa de tele favorito, puede ser serie, cualquier programa que les guste. Tenemos después una parte de escuchar. Les voy a poner el audio. Listen to a report about schools in the future and check the topics you hear. Todos los temas que escuches, los palomeas en este listado. Así que vamos a escuchar. Muy bien. So, which subject in your school do you think are important for the future? English? I don't know. Math? ¿Qué materias creen que sean importantes para el futuro? Ok, eso sería todo por el video de hoy. Entonces, tienen que escribir la descripción de su favorite TV show. Y eso sería todo por el video. Thank you very much and have a nice day. Bye. Bye.